Como ya sabéis compañeros, últimamente estoy intentando subir de ranked y pues hay un personaje que realmente se utiliza demasiado poco para lo bueno que yo considero que es y es Rampard como veis en el título o en la miniatura o sea, Rampard la gente lo utiliza muy poco y parece una mierda pero de verdad que si aprendes a usarlo a mi personalmente me parece un personaje de la hostia para jugar ranked y bueno, y públicas, claro, en general Oh compañero, ¿quieres caer aquí? ¿seguro? Venga, va, va, va Por mí, por mí bien, por mí bien Soy un jugador agresivo, así que que no, o sea, cuidado agresivo no quiere decir pro, eh o sea, yo voy a todos los combates que muera en la mayoría ya es otra cosa Si es que me escapa alguna vena neurótica es del cansancio de los random, ¿vale? No os preocupéis, no es nada no es nada grave, compañeros Simplemente se me pasa con un par de tilas y un café No, fuera coña, en serio Vale, tiro esto por aquí esto por aquí, esto por aquí Ok, tenemos un arma Bueno, tenemos dos armas tenemos un buen escudo tenemos una buena mirilla en verdad, o sea tenemos buenas cosas No me puedo quejar de... Hola, perro, chaval La madre que me parió Qué buen escudo ha conseguido el compañero Y el otro pobre no, tío Toma, compañero Cógete eso, hombre Cógete eso que me está dando... Holy shit Vale Vale Sí, 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 sí A mí me viene muy bien eso Vale, y esto también Y me llevo esto y esto lo tiro Nice A ver La metralladora ligera me la llevo porque me da la gana Y porque... No, en serio Porque soy... Horizon Y eso es lo que voy a decir Bueno, Horizon no, Rampard Entonces Rampard tiene el tema de la pasiva con el tema de... de la metralladora ligera Entonces es inteligente llevarse una Spitfire en vez de una Alternator Además que el arma está muy rota y funciona muy bien Y luego iba a decir que justo el Triple Take a muchos pensaréis que es un poco cerdo Yo sinceramente no porque a mí me gusta pero... Sin más La gente tiende a llamar cerdo a un arma con la cual le matan mucho pero... Sin más El caso es que... me lo iba a llevar hasta que consiga el Longbow Ya tenemos el Longbow Pues... Pues ya... Ya estoy feliz Ya yo... A tomar por culo el Triple Take y la madre que lo mareo Creo que se suele llamar arma sucia o algo asqueroso Algo con lo que... Normalmente te matan mucho y ya pues te empiezas a cabrear Que lo veo normal Cuidado Lo veo normal Además cada uno pues tiene tiene su opinión obviamente Esto me lo llevo yo Y esto también Entonces cada uno tiene su opinión y todo ese tipo de cosas ¿Esto me lo puedo llevar yo? ¿O es para el compañero? Para el compañero Vale Tranquil Entonces... Cada uno tiene su opinión Hay... Yo considero que están las armas o las cosas que son un poco cerdas de verdad y lo que la gente llama cerdo porque le matan mucho Por ejemplo Una Mastiff no es un arma cerda no es un arma asquerosa Es un arma eh... poderosa En las manos adecuadas hace demasiado daño Yo me quejo de la Mastiff No Yo me quejo Yo digo que es una mierda porque yo no sé usarla O sea Yo... Además yo lo aclaro normalmente La Mastiff Hay mucha gente que dice Hostia vaya puta mierda de arma No, no es una mierda de arma Es un arma que tampoco es asquerosa Es un arma poderosa Tiene mucho poder Lo que pasa es que yo por ejemplo pues personalmente no la utilizo nunca Y me parece una mierda de arma Pero una mierda de arma pa' mi O sea en mis manos En mis manos La Mastiff es una mierda Hago tiros de 10 de daño O sea Pero la mano adecuada hace mucho daño El Triple T pasa lo mismo ¿Qué pasa? Que la gente lo utiliza mucho Y se tiende a decir Ah hostia que cerdo Que arma más cerda No, realmente no El rifle de cargas considero que sí es un arma bastante cerda No por nada Wow Y esto yo aquí Tranquilamente Entonces No sé Déjame en comentarios que opinas Por ejemplo El rifle de cargas Sí opino que es un arma bastante asquerosa Porque es muy fácil hacer daño con eso Pero tampoco es que sea asqueroso Si no es Más bien cansino O sea Más bien cansino Algo asqueroso es Poner la ulti De 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 Horizon No La ulti de De Rampart En el drone de Crypto Como pasó en antaño Eso sí es un poco asqueroso Bueno Muy asqueroso De hecho Pero Sin más Hay gente aquí Mira Joder Que mala puntería Tengo Coño Mala puntería Tengo Joder Me cago en la puta Vale Con la mira por dos Yo creo que va a cambiar la cosa No mentira En verdad Es para sentirme mejor Bueno Joder Al menos Aquí hay gente Compañero Aquí Más que nada Porque acaban de revivir No por otra cosa Mira 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 Yo 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 ven enemigos Uno lo ve por allí arriba Vale Lo veo Y otro Ah Y hay otro aquí Dejarme darle algún tiro Por favor Holy shit Espérate Vamos Vamos Me acerco Me acerco Me acerco Tiririririririririr Ojo Seguramente Seguramente Se mete por aquí dentro Nos van a rushear Compañero Cuidado, cuidado Cuidado, compañero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, uno menos Te la ha jugado, eh Te la ha jugado, pero bueno, pues si te la ha jugado Dice, me cago en la puta Me cago en la puta Que si te la ha jugado Ah, compañero, que te voy a revivir ahí No te preocupes No te apenes, compañero No te apenes Solo humor, vale, este es el compañero No lo voy a lutear, obviamente que no Yo nunca luteo al compañero, a no ser que sea Estrictamente necesario A mí me gustaría Combatir un otro poco A pesar de que tengo tres kills Me gustaría combatir otro poco ¿Te imaginas que me saco la triple, triple aquí en ranked? Sería la polla Creo que hay gente aquí Creo que hay gente ahí Pero ¿por qué van por ahí mis compañeros? ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se supone que? ¿Dónde van? ¿Quieren ir para arriba? No sé Yo les sigo A ver, tened en cuenta que estoy en ranked No puedo hacer lo que yo ¡Madre mía! Que vienen Que no puedo poner escudo aquí Aquí, aquí, aquí Vale, lo han entregado Vamos Queda, aquí Está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro ¡Fuck you, man! Yo voy a por él, ¿eh? Hombre, que se voy a por él, dice Me cago en la puta Me cago en la puta No sé qué pasará Si no me doy el gusto ¿Se han ido para abajo? Los reviento, ¿eh? Los reviento, ¿eh? Que los mato Mira, 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 mira Ese, mira, ese, mira, ese, mira Ese, mira, ese, mira Mira, ese, mira, ese, mira Compañero Tengo muy mala puntería hoy O a lo mejor no Bueno, le he dado de puta suerte, en verdad ¡Eh! Se ha fumado otro Están por ahí, si yo lo sé Si yo lo sé, yo lo sé Vale A ver, espérate Si yo pongo esto aquí Estaría incluso mejor, ¿no? ¿Cómo que algún idiota me está disparando? ¡Coño! Pues, ¿verdad? What the fuck? Vale Me lo rompen, me lo rompen Fuck you, man Lo que... ¿Este? ¿Por qué no me ha dado? ¿Por qué no me ha dado la... La esto de este? Estabilizador Vale No sé, no sé dónde quieren ir los compañeros ahora ¿Otra vez para allá? Bueno, venga, voy Vale, me estoy gastando botiquín porque tengo muchos, no por otra cosa, ¿eh? Compañero, yo lo que necesito es munición pesada, ¿eh? Tengo 76 palitas solamente, ¿eh? No sé por qué escucho, gente Me pongo un poco nervioso Creo que están debajo, tío Creo que están debajo Tiroito 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 ¿Por qué canto la canción de... Jura sin espal? Porque es la de Jura sin espal, ¿no? Tiro, no, ni, no, ni Sí, es la de Jura sin espal ¿Por qué? No sé, no sé por qué era... Soy así de especial Yo voy cantando Tan pronto te canto Jura sin espal Como tan pronto te canto... Dora, dora, dora Las poradas Dora, 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 dora No se habla, me he trabado ¡Ojo! ¿Qué gente? ¿Dónde es gente? Vale, vale, los veo, los veo, los veo ¡Coma! ¡Holy shit! Está reventadísimo, tío Está reventadísimo, tío Vale, estamos en un buen sitio, ¿verdad? Pongo aquí un zulo de estos aquí, ¿no? Voy a poner por aquí una esta Voy a poner por aquí otra esta Y voy a poner por aquí otra esta ¡Madre mía! Me enamoré, ya me he hecho aquí En un momento Buah, esos estaban reventadísimos, ¿eh? Esos estaban reventadísimos El caso es... ¿Dónde están? ¡Amigo mío! Mírale Le he visto Mirado Se ha escondido ¡Ah, mírale, mírale, mírale! ¡Ay! Desgraciado ¿Dónde coño se ha ido? ¡Ojo, ojo! Se pira la cruz Estoy yendo, compañero ¡Espérate! ¡Aguanta! ¡Solo Samu! ¡Le ha derribado! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ojo! ¡Pues, tío! Yo quería... Yo quería matar a uno No me ha manejado ¡Eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Holy fuck! ¡Vamos! Vale, eh, 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 relajaros 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 Relajarse Que os veo muy estresado Con el fucking triple take Ahí Metiendo caña ¿Eh? ¡Eh, puercos! Metiendo caña ¡Eh, puercos! Y encima es que tienen ahí mi barrera Me cago en la puta Desventajas que tiene Rambar Si no las quitas Las pueden usar en tu contra Esto es como Como cuando te llevan Te detiene la policía Que te dice Eh, toda Puede haber solicitado Un abogado No sé qué, nada Cuánto Dice Todo lo que diga Podemos ser autorizado En tu contra Como diciendo Cuidado Cuidado con lo que dice Pues eso es lo mismo ¡Vamos! ¡Os reviento a todo el mundo! No sé qué coño he hecho En verdad No he hecho nada No he hecho una puta mierda ¿Dónde está? Tiene que haber otro, ¿no? Se supone ¡Holy shit! Cuánta munición Tiene que haber otro por aquí, ¿no? O el de aquí se ha pirado ¿De la magente? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Asitendia! ¡Gracias! Perfecto ¿Tiene que haber otro Otro parte del pelotón o no? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo como yo lo sabía! ¡Que eres un puerco! Y no lo sabía todavía Podría Intentar Aguantar posiciones Pero sabéis Que yo no soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Y a quién le importa Tiro, tiro, tiro Yo te canto Como yo Te gusta que te cantes Pero es que yo lo cantas mal No me importa El cantar se lleva en el corazón No, en verdad no F Por mi voz Pero lo que sí tiene mi voz Es esta voz sensual Y erótica Te gusta, eh Puerco Nada, fuera coña ¡Vamos! ¡Ojo! Que reviven gente por aquí ¡Ojo! Espérate Yo voy a poner una murillita por aquí Y le voy a dar un par de balas a ese ¡Ojo! Los compañeros Me parece un buen sitio, compañero Me parece un buen sitio Sobre todo si hacemos Algo como así ¡Holy shit! Mira que hay gente allí ¡Toma! ¡Asqueroso! ¡Toma, asqueroso! ¡Holy shit! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Va! Me disparan de atrás ¡Mira que eres malo, eh! ¡Mira que eres malo, eh! Te parece a mí Espérate, compañero Si me dejas Si me dejas Pongo una murillita aquí Para hacer más daño Mejor que esto Ya es imposible Mejor que esto Ya es imposible Ponemos otra por aquí también Hacemos aquí un zulo, guapo A ver, allí hay uno Que en la que abre la puerta Se va a llamar un muchacho Abre la ventana Un corazón de mi vida Ah, mira que no abre la ventana ¡Toma! Eh, cúrate Cúrate si quieres Cúrate y sales Cúrate y sales Vale, cuidado porque allí en esa casa Dice mi compañero que allí hay otro Ah, que está disparando Ah, que está disparando ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Uy, madre mía! ¡Uy! Venga Asomar a otra Vuelve a abrir la puerta Le ha abierto la puerta O sea, uno de su equipo Ha abierto la puerta Y el otro estaba mirando Para el otro lado Y no se ha dado ni cuenta O sea, le ha quitado vida Así porque sí Mira, se pira Se pira, se pira Se pira con la habilidad Van a cambiar de zona Van a cambiar de sitio Vale, a ver A ver A ver Tenemos que avanzar para adelante Compañeros Creo que aquí Llámame loco Pero creo que aquí hay gente Míralo Míralo Sí, 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 sí Hay gente, ¿eh? Yo diría que sí Qué grande la Horizon Qué grande la Horizon Ah, vale Que lo que le he hecho daño Es a eso Ah Qué mamá Venga Mírale, mírale, mírale Vamos Uno menos I like it, baby I like it, baby I like it, baby Toma, asqueroso Toma, asqueroso Me curo Me curo aquí En mi Zulamen Vale Falta el otro pelotón ¿Desde dónde está disparando eso? Ah, vale Se está disparando desde ahí ¡Vámonos! ¡Yi-hu! Espérate, compañero Que subo Subo, subo contigo Subo contigo Ojo Están por ahí Están por ahí Mirad, mirad, mirad Toma, toma, compañero ¡No! No, la han rematado No me jodas, no me jodas, no me jodas Compañero ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande! ¡Revive, revive, revive! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Fuck! Compañero, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo ¡Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo! ¡Qué gran! ¡Holy! ¡Me voy de este mundo cruel! ¡Quiero vivir! ¡Quiero sobrevivir! ¡Quiero sobrevivir! ¡Qué grande, compañero! ¡Qué grande! A mí, sinceramente, Rampard Me encanta Para Ranguers De verdad Es un personaje De la hostia Lo que me da un juego muy bien Lo único, pues, que Solo se amo El Octane Se le ha pirado un poco la olla La tuerca la echó Pues no la ha regado bien No la ha regado bien Pero Pero, pero Por fin Pues tenemos aquí Un apetacho de win Que no me deja Campeones No me había dado cuenta Vamos a ver 214 puntos El máximo Ok, nice 2000 de daño 6 eliminaciones Y no sé cuántas asistencias Nice, compañero Nice ¡Suscríbete! 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 Un saludo ¡Suscríbete! ¡Gracias!